Pregunta frecuente. Causa y por qué vienen tanto al nefrólogo. Una de las principales causas son las infecciones urinarias. ¿Y por qué las infecciones urinarias son frecuentes? Bueno, básicamente porque no tomamos suficiente líquido y sobre todo en el caso de las mujeres, hay poca ingesta de líquido y por lo tanto hay pocas idas al baño. Deben estar normalmente orinando. ¿Por qué? Porque eso permite estar lavando constantemente el riñón y se evita que los gérmenes se multipliquen en la vejiga y tengan las infecciones urinarias. Por lo tanto, una de las principales consultas que tenemos acá en nefrología se puede prevenir simplemente con tomar líquido y estar orinando con frecuencia. Hazlo por tu propia salud.